¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo desarmaron todo, claro, justamente para poder arenarlo y trabajarlo como corresponde, claro, lo desarmaron todo y me mandaron todo prolijito en una bolsita, hasta ahí todo espectacular, la verdad que muy bien de parte de la gente esta de Tecnicil, que es a donde la mandé. Nada, por ahora todo ok, obviamente una vez que lo pruebe en la moto y aguante y ande todo ok, ahí se los puedo recomendar y decirle sí chicos, mándenlo acá. Pero bueno, hasta ahora todo bastante prolijo, el tema es que yo no tengo ni la más remota idea de cómo va armado esto, o sea, me doy una idea, pero bueno, o sea, a ver, estos zorringes, lógicamente van acá obviamente y sellan con esta tapa. Acá tenemos que empezar a atar cabos, esto ahora lo voy a limpiar bien, todas estas piezas las voy a limpiar bien, pero yo ponle, calculo que esto va acá, o sea, tiene toda la pinta de ir ahí, ¿ven? Porque entra en esa ranura, al revés no puede ir, porque así sí puede ir al revés. Bueno, ¿ven? Ahora pasan este tipo de cosas. Esto creo que va así, creo que va al revés, o sea, creo que va esta parte de hacia adentro. Pero bueno, básicamente ahora me van a ver renegar que esto lo voy a grabar en cámara rápida, descifrando dónde va cada pieza y que quede todo funcionando, o sea, no se puede trabar nada, tiene que quedar todo perfecto. Una vez que tengas tu armado, ya podemos tirar el cilindro adentro del motor y terminar de ensamblar el motor y seguimos con el armado de la moto, se lo tiramos adentro y ya quedaría lista. Ya me llegaron los plásticos. Le voy a hacer un pequeño spoiler, nada más. Acá está Hany, miren, eso es todo lo que les voy a spoiler, no les voy a mostrar más nada. Quiero que haya un video presentación de toda la gráfica nueva de la moto, así que bueno, me pongo con esto y seguimos, guacho. Gracias por ver el video. Quiero que vean cómo quedó. Bueno, pude armar todo, ya quedó todo bien selladito, todo lubricado. Y les voy a mostrar bien cómo es el funcionamiento. De este lado, con esto es lo que acciona la válvula de los tiempos, que es con esta varilla que ven ahí. Bueno, eso es lo que acciona la válvula. Entonces, cuando esto acciona, como ven, esto baja y sube. Y cuando hacemos esto, fíjense cómo abre la válvula, cierra, abierta y cerrada. Así que bueno, esto ya está, ya está todo apretado. Voy a, recién le tiré un poquito de W40 acá adentro. Voy a limpiar bien el cilindro para verificar que no quede absolutamente nada adentro, que no quede ni parte del arenado que se le hizo al cilindro, ni nada. Bueno, y acá tenemos el pistón, made in Italy, original, part, KTM, original, daily. Bueno, la verdad que es una bomba. Ah, original, chicos. Usbarna, KTM, gas, gas, también es lo mismo. Son las tres marcas prácticamente iguales. Bueno, acá tienen un pistón de KTM 150, original, doble aro, que el mío anterior era de un aro solo. Se los voy a mostrar. Ahora, este es el pistón viejo, de un solo aro. Básicamente más liviano, genera menos fricción, por lo tanto la moto tiene un poco más de rendimiento. Pero bueno, vamos a estar poniendo uno original, que con esto nos quedamos recontra tranquilos, que va a andar todo ok. Como ven, tiene un tratamiento. Está buenísimo, no sé cómo se llama este tratamiento. Pero bueno, nada guacho. Pistón medida A, medida original. Todo esto que ven como arenado, como que le falta color. Ven que no está negro del aceite. Esto fue mugre que entró al motor. Y claro, como sale para el lado del escape, arenó el pistón. La mugre, la misma arena que se tragó el motor, arenó el pistón. Entonces deduzco que donde está la flechita, que se puede ver bien ahí, es el lado del escape. Por lo tanto, la flecha va para el lado del escape. Bueno, y a la hora de poner un pistón, cualquiera, en dos tiempos, cuatro tiempos, lo que sea. Yo siempre prefiero poner un seguro, ya lo pongo acá, directamente afuera, no hace falta ponerlo en la biela ni nada. Después, bueno, hay que fijarse que los aros tienen una posición. Tienen una ranura específica que el aro solamente va a cerrar cuando esté en esa ranura. En los cuatro tiempos, vos podés variar el ángulo, digamos, de los aros. En los dos tiempos solo tiene una posición, que ahí como ven están las dos marquitas. En los cuatro tiempos, por lo menos en el tornado y en las motos de calle es así, que vos el aro lo podés poner donde vos quieras. Llevan una posición, llevan unos grados. O sea, si uno cierra acá, el otro tiene que cerrar acá y el otro acá. Llevan una posición. Pero no es que lo marca el pistón, sino que lo tenés que modificar vos, esa posición. Voy a poner este seguro primero. Que bueno, la manera, lo ideal es no rayar nada de acá. Bueno, vieron que les dije que había que intentar de que no se raye. Bueno, lo rayé. No importa, no es nada grave. Por ahí en el video parece más de lo que es. Le pasas el dedo y ni se siente. Es, como les digo, es el tratamiento que tiene el pistón. Vamos primero a poner un poquito de aceite acá. Yo uso el mismo que uso para la mezcla. Bueno, ese mismo estoy usando. Tuki. Así ya tiene un poquito de lubricación. Para que cuando apenas arranque el motor esté todo lubricado. Que no haya ninguna pieza seca. Bueno, esto es el mismo sistema de Torrington, de rodillos. Y esto va dentro del agujero de la biela. Ya lo llené todo de aceite para que quede bien lubricado. Cuando cambiamos pistón, lo ideal es cambiar esto. Yo no lo cambié. Porque lo vi en buen estado y decidí dejarlo así. Lo ideal es cambiarlo. Yo se los aviso. Después no me digan que no se los aviso. Bueno, perdonen que tuve que mover la cámara porque me había quedado sin memoria. Bueno, ¿en qué estábamos? Vamos a poner el pin. Y esta parte es muy importante. Como les dije, la idea es que no rayemos como hicimos de este lado. Intentemos de no hacerlo de este lado. Y que no salga el pin volando porque como ven es muy chiquito. Y si esto sale volando es muy difícil de encontrar. Y tenemos uno solo. Creo que pude. Sí, boludo. Lo puse en tope. Y sin rayar nada. Bueno, a ver. Ahora les voy a mostrar. Siempre mantengan el dedo. Hasta que no trabe, dejen el dedo ahí apoyado porque llega a salir volando y te saca un ojo. Bueno, lo hice perfecto, guacho. Pero perfecto. Miren lo que es esto. O sea, casi que no rayé comparado al otro lado. Creo que es mejor cuando está puesto acá en la biela. Podés laburar mucho mejor. La verdad que casi que no lo rayé. Y bueno, ya está el pin ahí adentro. A ver si enfoca. Y lo pueden ver. Intenten detener las manos bien limpias. Porque todo esto es lo que va a funcionar dentro del motor. Y no queremos que tenga ni arena, ni mugre, ni nada. Ahí ya le puse aceite. Vamos a esparcirlo un poco. Ahora es muy sencillo. Acuérdense lo que les dije de los aros. Que llevan una posición. En el caso de un motor cuatro tiempos. Generalmente cuando compran un pistón. Viene con un manual. Y les dice en qué posición tiene que ir cada aro. El de abajo, el de arriba, el del medio. En este caso los dos van prácticamente a la misma línea. Y tienen posición. Así que esto va a ser bastante sencillo de colocar. Miren cómo entra. Va a tener una compresión esto. Que va a ser una locura. Oh, lúd, hermoso. Bueno, estos guías. Si no me equivoco no tenía. ¿Tenía guías o no tenía? Habría que fijarse, ¿no? No, no tiene. No tiene porque si no estaría marcada en la junta. No, no lleva guías. En muchos motores. El Tornado, por ejemplo. Lleva guías. En lo que son los espárragos. Eso también ténganlo en cuenta. A la hora de armar un motor. Bueno, guacho. Quedó. Ay, qué felicidad, boludo. No saben las ganas que tengo ya de que este esté armado y andando. Y encima la gráfica nueva es una locura. Pero una fucking locura. La moto va a cambiar. Estéticamente va a cambiar un montón. Y bueno, y con esto creo que también. Porque va a quedar con una compresión. Miren, boludo. Ni se mueve para los costados. Es una bomba. Mal. Falta nada, guacho. En el próximo video sale el KTM. Así que bueno, nada. Calculo que en este vamos a seguir igual armando este motor. Todavía no sé ni cuánto. Hay bastante contenido para editar. Bueno, pero antes de irme a dormir. No los voy a dejar con las ganas de que vean. A la mierda. Esta patada está más dura que la voy a tener que sacar y engrasar. Porque está durísimo. No los voy a dejar con las ganas de ver cómo gira a la mierda. Creo que se me cae el motor. Me muero. Fua, amigo. Creo que tiene compresión y ni tiene la tapa puesta. No, que es increíble, guacho. Ahí pueden ver. Cómo gira. Increíble. Fíjense, ya está siendo vacío. O sea, está siendo vacío en la parte interna del motor. Creo, o ese es el ruido que escucho. Porque es increíble. ¿Escuchan ese silbido que hace? No sé si es por la válvula o por qué. Pero bueno, épico, guacho. Muy, muy bueno. Ahí como ven todo el aceite para que quede bien lubricado. Bueno, ahora sí. Le voy a poner la tapita de acá. Así, nada. Ya no me entra mugre dentro del motor. Que igual por el lado del escape podría entrar un poco. Pero bueno, como queda para el lado de abajo, no va a quedar polvillo ni nada. Y seguimos mañana. Bueno, amigos. Otro día avanzando con la KTM. Lo que vamos a estar haciendo ahora básicamente es limpiarlo. Tengo acá, como ven, una esponjita metálica para sacarle toda esta mugre. Tiene pedazos de pantalón de cross pegado de plástico y de cosas. Y acá está todo negro. Así que bueno. Primero vamos a pasarle con esta esponja. Esto sirve para cualquier escape. O sea, en mi caso es uno de dos tiempos. Pero en un escape cuatro tiempos pueden hacer exactamente lo mismo. Esponjita y detergente. Esponja metálica, ¿no? Después de darle con esta. Vamos a pasar a darle con esto. Que es pasta de pulido. Y una lija. Una lija bien, bien finita. Acá tenemos de 500 y de 180, si no me equivoco. Vamos a darle con eso. Para sacarle imperfecciones y ven, este óxido de acá ponele. No creo que salga con esto. Así que esto va a salir más con la lija. Una vez que tengamos eso, la idea es pulirla. Pulirla por completo. Toda, toda, toda. Que quede un espejo. Y una vez que quede así espejo, toda limpita, impecable. Entonces, vamos a hacerle un tratamiento con el soplete. Para ver si agarra el color que queremos que agarre. Pero bueno, antes de eso tenemos que hacerle varios procesos. Bueno, ya terminé de lijar. Como vieron, con esa lija bien fina. Le di con una de 180. Esa tipo esponja. Para sacar todas las imperfecciones que tenía. Y ahora, le estoy dando con el taladro. Que es lo único que tengo para cumplir la función de tipo amoladora. De pulidora. Con este paño. Que bueno, va agarrado acá. Que es como de trapos. Y con esto, y la pasta de pulir. Lo estoy puliendo. Bueno, ahí como ven, ya hice una prueba. Fíjense como levanta brillo acá. Acá está opaco. Y acá, como ven, levanta bastante más brillo. Esto igual, una vez que le pasamos el trapo. Va a levantar aún más brillo. Lo voy a mostrar. O eso debería. O sea, bueno, hay que limpiarlo bien. Ven como quedan esas vetas. Eso porque está la pasta de pulir todavía. Bien limpio va a quedar tipo no cromado. Pero bastante más pulido. Así que bueno, vamos a hacer eso. Más que nada lo voy a hacer en la parte que se ve. Que es toda esta de acá. Y esta parte de la curva. Después la parte de atrás no le voy a dar mucha bola. Porque si no me vuelvo loco. Y quiero terminar de armar la moto. Bueno guacho, a ver. Ya directamente me perdí. No sé ni por dónde vamos. En qué parte del proyecto vamos. Obviamente el video va a estar un poco más ordenado. La moto está así todavía. Me quiero morir. Pero bueno, estoy haciendo todo como corresponde. Todas las cosas correctas. Todavía hay bastante quilombo acá. Pero estoy un poco mejor organizado. Ya tenemos todo lo que es el sistema de bieletas. Engrasado. Limpio. Perfecto. A ver. Acá tenemos el motor desarmado. Sí. Otra cosa. O sea, no el cilindro. Ni nada. Eso está todo impecable. Ya está armado. Ya está puesto. Ya está. Falta torquearlo. Nada más. Eso está impecable. Pero bueno. Ahora les voy a explicar esto. Acá estamos armando el colín. Sí. Vendría a ser la parte de atrás. Caja filtrera y todo eso. Que es parte del colín. Va todo conjunto con el sillín. Así que estoy armando eso. Por acá tenemos el horquillón. Que ya lo limpie. Acá como ven. Bueno. Qué lástima que no tengo el flash. Pinté la tapa de arriba. Del motor. De un color cobre. Ahora por ahí de noche se ve medio raro. Pero quedó bueno. Un color cobre medio dorado. Tapas del motor. También en color negro. Me queda pintar también unas cositas en negro. Ahora le voy a dar. Así que bueno. Nada guacho. La verdad que un poquito enquilombado. Les muestro. Les muestro un poco. Qué es lo que sucedió acá. Yo. Hace ya un tiempito. Yo estaba viendo que el aceite. Del. Uy Dios. Cómo metílo. Cómo me cuesta ya hasta ahora. El motor dos tiempos. Lleva aceite. Solo en la caja de cambios. Después. El resto del motor. Se lubrica. Con la mezcla. El aceite de la caja de cambios. Yo lo cambio cada. Diez horas. Y son. No sé. Es más o menos. Una vez al mes. Aproximadamente. Una vez al mes. Le cambio el aceite de caja. Las últimas dos veces. Yo noté que. El aceite. Estaba saliendo como. Ven que está como gris. Como medio chocolatada. Bueno. Esto pasa. Cuando se mezcla. Aceite. Con agua. Por lo tanto. Ahí pueden ver. Esta es la bomba de agua. No. No se las voy a poder hacer girar. Pero no importa. Como ven. Ese reten. De ahí. Está como salido. De este lado. De este lado. Está un poquito más adentro. De este lado. Está salido. Por lo tanto. Se me está pasando. El agua. Del sistema de refrigeración. Se me está pasando. El aceite. De la caja. Así que bueno. Lo que tuvimos que hacer es. Desarmar. Medio motor. No fue tan complicado. Fue sacar la tapa de embrague. Y sacar como. El medio block. Sería. Creo que se llama así. Más adelante. Voy a desarmar el motor por completo. Vamos a poner todas juntas nuevas. Rulemanes nuevos. Para que quede todo. De carrera. Como corresponde. Pero bueno. El embrague por ahora. También andaba joya. Así que lo voy a estar dejando así. Por suerte. No tuve que desarmar el embrague. Y todo eso. Pensé que lo iba a tener que desarmar. Para sacar esto. Pero no. Así que bueno. Nada. Lo que vamos a hacer acá. Es. Cambiar. Este reten. Y. Pará. Porque ahora me estoy acordando. La cagada con la que me encontré. Esta es la turbina. Esto es lo que genera. Cuando gira el motor. O sea. El motor está en marcha. Y está girando. Porque el cigüeñal gira. Hace girar. Este rotor. Este eje de acá. Esta turbina. Va agarrada. A este eje. Ahí como pueden ver. Va agarrada ahí. Y entonces gira. Conjunto con el motor. Y esto es lo que hace. Es generar. Que la bomba. Al girar. Lo que hace. Es que. Genera que el agua circule. Por todo el motor. Bueno. Me estoy encontrando. Con que. Le faltan pedazos. Le faltan pedacitos. A la turbina. Eso no es positivo. Así que me parece que. Voy a tener que comprar el kit. De reparación. Nada. Vamos a cambiar eso. Y seguimos. Seguimos armando. Seguramente ya. Cuando siga el video. Vamos a estar un poco más avanzados. Porque si no. Siento como que. Se torna medio. Aburrido. Y no avanzamos más. Así que seguramente. Vamos a estar bastante más avanzados. Cuando sigamos. Bueno. Bacho. Esto fue. Lo mejor que la pude dejar. Obviamente. Esto se puede dejar. Mucho mejor. Pero bueno. Lo que vamos a hacer. Esta es la parte de abajo. O sea que esto no se ve. Entonces. Que voy a hacer. Primero voy a probar. Calentarlo. Acá. A ver si agarra el color que yo quiero. Si veo que no agarra el color que yo quiero. La vamos a estar dejando así. Y tal vez. En un futuro. Le hagamos. Un buen buen pulido. A que quede prácticamente cromada. Y ahí. Ver si le podemos dar el color con el soplete. Acá ya tengo el soplete. Listo. Nosotros lo que vamos a buscar. Vamos a darle un poquito más. Pasa que tampoco le quiero dar mucho. Para que no se nos vaya. El color que queremos que agarre. Se nos vaya para otro lado. Esto a la soldadura no le hace absolutamente nada. Ténganlo en cuenta. Pero la idea. Es que se vaya formando. Una aureola. Y que tome un lindo color. Voy a seguir. Les muestro como queda. Por lo menos esta parte. Bueno guacho. Me se ve. Me se ve. No grabé nada. Pero me se ve. Miren como quedó esto. No era la idea. A ver. Vamos a ser sincero. No era la idea. La idea era lograr este color. Pero solo en las soldaduras. No lo puedo tocar. Porque está a 800.000 grados. Pero bueno. Como vi que se expandía mucho. Y la verdad que no quedaba del todo bien. Dije. Ya fue. Voy a probar hacerlo en todo el escape. Es algo distinto. Obviamente. Por ahí no se va a lucir tanto la vejiga. Pero bueno. Es algo distinto. A mí me gusta la verdad. Como queda. Más adelante por ahí. Lo cambiemos. Lo vuelvo a pulir. Pero dije. ¿Saben qué? A la mierda. Quiero que la moto sea única. Esto lo he visto que lo hacen los yankees. Y bueno. La verdad. Me gustó. Me gustó. Está medio raro. Pero me gustó. Me gustan los colores. Tiene como un tono violeta. Azul. Dorado. Queda bueno. Queda bueno la verdad. Así que. Nada. Lo vamos a estar dejando así. Como ven. Ya avancé bastante. Ya tenemos transmisión. Toda la rueda trasera puesta. El motor ya está listo. Ensamblado. Totalmente armado. Ya tiene absolutamente todo puesto. Le puse la bujía. Me falta poner los soportes de motor. Que los estoy pintando. Bueno. Ya le puse las tapitas. Ya apreté el cilindro. Pero bueno. El escape como ven. Quedó medio raro. Pero quedó bueno. A mí me gusta. Quedó distinto. No es algo que normalmente ves. Así que. Nada. Me gusta. Tiene unos colores estrambólicos. Un poco. Estrambólico. Así que. Por ahora lo vamos a estar dejando así. Más adelante veremos. Que de todas maneras. Estoy averiguando. A ver si consigo un escape FMF. Completo. O tal vez solo la parte de atrás. Pero bueno. Si es completo mejor. Para ponerle a la KTM. Después bueno. Armamos todo esto. Del lado del embrague. Acá estaba el problema. En la bomba de agua. Tenía la hélice rota. Así que. Cambiamos la hélice. Cambiamos el retén. Y. Ya estaría. Ya cerré todo. No vi que pierda nada. Así que. Bien. Vamos bien. Ahora lo que voy a hacer. Básicamente. Es armar todo lo que es el colín. Ya se lo voy a poner. El sillín. Sería. Con todo el colín. Y con toda la caja filtrera. Y con todo. Ponemos eso. Le pongo el tanque. El asiento. Y las cachas. Y ya. Básicamente quedaría lista. Pero bueno. Voy a seguir armando la moto. Y ya directamente pasamos. Al resultado final. A cómo va a quedar toda la moto armada. Porque si les grabo ahora. Ya van a ver la gráfica. Y no quiero. Quiero que ya. Que vean la gráfica. Cuando la moto esté. Completamente armada. Así que bueno. Para mí van a ser. Una o dos horitas. Para ustedes van a ser unos segundos. Con el poder de la edición. Así que bueno. Vamos a ver cómo quedó la catálica. Termina. Que opinan boludo. No, no, no. Yo estoy de cara. Pero de cara. Como quedó la moto. Que locura. Les voy a ser sincero. Esto lo estoy grabando. Después de andar un fin de semana entero. Por eso es que la moto. Ya tiene desgastado ahí. En la parte del plotter. Pero bueno guacho. No, no, no. Estoy totalmente enamorado. De cómo quedó. Me había olvidado de filmar. Unas buenas tomas. Así épicas. Y como un cierre. Para el video. Que están viendo ahora. Así que. Lo hice después del fin de semana. Se va a venir video. Del fin de semana. Que fuimos a andar. Probando la moto. Ya en la arena. Toda recién armada. Pero bueno guacho. No, no. La verdad que quedó increíble. La cantidad de detalles. Que tiene esto. Que le pusimos. Tuvimos un mes. Armándola. De verdad. Gracias a los chicos de 7-11. Porque. Les rompí un montón las bolas. Para decirle. Che. Quiero esto así. Esto así. Me pasaron el archivo a mí. Lo estuve toqueteando yo. Después me lo hicieron. Me plotearon toda la moto de ellos. O sea. Le mandé los plásticos. Me plotearon todo ellos. Me eliminaron todo lo blanco. Como ven. Esto tendría que tener bordes blancos. Los plásticos son blancos. Si lo ven. De acá adentro. Pero. Se tomaron el trabajo de. Plotearme todo. De negro. Para eliminar todo lo blanco. Que tenía la moto. No, no, no. Amigos. Una locura. Como quedó. El escape. Ahora que estoy viendo. Creo que se le fue un poquito. El color que tenía. A lo que era. Apenas lo había calentado. Pero bueno. La verdad que quedó muy muy bien. Estoy muy contento amigos. De verdad. Muy contento. Bueno. La moto. Ya lo van a ver en el próximo video. Pero la moto anda de 10. De 10. De 10. De 10. Nada. Ahora hay que reapretar todo. Pero bueno. La verdad que muy muy contento. De como quedó. La gráfica. La moto quedó. Extremadamente linda. Le pusimos estos puños ODI. Emig. Son una fucking locura. El agarre que tiene esto es una locura. Y. Les vengo a mostrar. Ya que estamos. Un nuevo producto. Que sacamos en MX97. También tenemos un modelo de Shifted. Estos son Enduro Bag. Los famosos Enduro Bag. Yo calculo que muchos lo habrán visto. Ven. Esto ahí. Tuki. Tiene un bolsillo grande. Ahí pueden meter billetera. Celular. Lo que quieran. Y acá tienen uno. Más chiquito. Para guardar llaves. O lo que quieran. Está separado. Así que nada guacho. Estos los van a encontrar. En la web. De MX97. Le voy a estar dejando. La página. Acá. Le voy a dejar el link. Y en la descripción. También lo van a tener. Como ven. Tiene. Tres agarres. Uno que va al manubrio. Y otros dos. Que van al pad. De acá arriba. Si tenés manubrio fat bar. Que tenés el pad grande. Acá en el medio. También sirve. Lo único que no haces. Es usar este. Este no lo usás. Usás estos dos. Porque tienen elástico. Entonces. Está bueno. Porque es adaptable. Para cualquier manubrio. Tuki. Ven. Lo ponen ahí. Y chau. Y ahí queda guacho. Ahí se lleva en el celular. Billetera. Todos salen a endurear. Y encima. Bueno. Este está facherísimo. Que es de FMF. Les voy a mostrar el de Shifter también. Que otra cosa que me había olvidado de mencionar. Es que estos bolsitos. Vienen. Con una cinta. Que vos podés regular. En altura. Y esto te lo colgás. Tipo riñonera. O sea. Vos lo sacás de la moto. Ven que tiene. Ganchos. Vos lo sacás de la moto. Estacionás la moto. Ponele. En el caso de hacer enduro. Lo dejás todo el día acá. Pero en el caso de usarlo en ciudad. Vos estacionás la moto. Lo sacás. Le sacás los velcros. Y adentro tenés la cinta. Acá tiene unos ganchos. Tuqui. Te lo colgás. Tipo riñonera. A ver si los puedo mostrar. Ven. Ahí queda. Pum. Tenés riñonera. Con todas las cositas. Esta es la que uso yo todos los días. Esta sí está toda cargada. Este es el modelito. El primer modelo de Shifter. Que sale. Síganos en Instagram. Que ahí estén atentos a las historias. Que van a poder ver. Siempre que subamos nuevos productos. Y más estos de Shifter. Así que bueno. Bacho. Esto es una bomba. La verdad. Nos viene muy muy bien. Para andar en moto. Ya lo voy a empezar. Este seguramente se lo deje puesto a la moto. Porque como que pega un poquito con los colores. Así que bueno amigos. Muchas gracias por ver el video. Como siempre. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. De cómo quedó la moto. Quedó demasiado linda. Está muy yankee. Quedó muy buena. Así que bueno guacho. De verdad. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Que va a ser. Probando la moto. En los medales. Bueno. Guacho. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!